¿Estás emocionado por lo que estás viendo? La verdad que me emocionó mucho y me siento muy feliz porque esto puede ser un aviso de Dios o un mandato que nos está mandando por algo que puede suceder o que va a suceder. ¿Usted es el propietario de este animalito, del perro? No soy propietario, precisamente el propietario es un chacho que me cuida la casa, como yo no vivo ahí y le di lugar para que me cuide la casa y este perrito obtuvo la buena voluntad de orinar contra la pared y bueno, apareció la Jesucristo, yo lo comparé con una foto mía que tengo de Jesucristo en una medalla muy grande que tiene muchos años, que era de mi bisabuela, saqué todos los rasgos y es idéntico.